¿Preparada? Sí. Una interferencia entre dos tiempos provoca un inquietante efecto mariposa. A consecuencia de esta interferencia, Vera, una madre felizmente casada, tiene la posibilidad de salvar la vida de un chico que vivió en su casa 25 años antes. Ese niño se llamaba Nicolás Lasarte. El vecino de al lado mató a su mujer. Y entonces murió atropellado. Pero las consecuencias de su buena acción, salvar la vida del chico, provocan una reacción en cadena que hace que despierte en una realidad donde su hija nunca ha nacido y donde su esposo ni siquiera la conoce. Hubo una conexión con la tormenta. Allí cambió todo. Estamos buscando a esta mujer. Está sufriendo un episodio de amnesia. En una carrera contrarreloj, Vera tendrá que encontrar qué pieza lo cambió todo cuando lo salvó. A la vez que irá descubriendo desde su nuevo rol que su antigua vida no era más que un espejismo.